La manzana es una de las frutas predilectas de los bajacalifornianos, las cuales muchas vienen de los campos en Washington, Estados Unidos. ¿Sabía usted que son manos mexicanas las que las cosechan? Paisanos de diferentes estados de la República Mexicana viajan cada año a la cosecha de la manzana en la Unión Americana. Vamos a empezar. Ortega Ángeles, Juan Jaime. Mendoza, Espinosa, Pedro. Por tres o cinco meses dejan sus tierras y familias, porque en Estados Unidos encuentran lo que en México no, un buen salario. Allá gano 100 dólares, con 100 dólares, ¿por qué no compro? Y allá gano 100 pesos en el día y en el día se me acaba. Gilberto Najera, originario de Guerrero, se dedica a arreglar motores de lancha. No habla inglés, pero por primera vez cruzará la frontera para trabajar en los campos agrícolas del vecino país. Principalmente ayudar a mis papás para que ya no trabajen. Como ya son señores de la tercera edad, ya necesitan una ayudita también. La mayoría se enteraron de esta oportunidad por internet o por familiares que viven allá. A todos los evaluaron y les tramitaron sus papeles en Tijuana. Para este grupo es visa H2A, es para visa de trabajo de agricultura. Está coordinada por el gobierno de Estados Unidos, para patrones que no pueden conseguir mano de obra que haga los trabajos que tienen disponibles. La mayoría de las personas llegaron el lunes a Tijuana y se espera que partan este jueves en camión, con un trayecto aproximado de un día y medio. Los gastos de traslado, hospedajes y trámites los pagan los trabajadores, pero después se los reembolsan. Allá lo único que nosotros pagamos es la comida. Ellos nos dan todo, luz, agua, hospedaje y todo. El programa de empleo temporal forma parte, desde hace años, de un convenio binacional entre México y Estados Unidos. Con imágenes y edición de Daniel Sánchez, informó José Ibarra, en síntesis.